¿Qué es la educación de los estudiantes? ¿Qué es la educación de los estudiantes? Los felicito por su fortaleza, su capacidad de aprender y como decía de reinventarse, su gran compromiso con la Universidad de Antioquia. Feliz día del maestro. Profesor, hoy 15 de mayo queremos agradecerte por tu paciencia y perseverancia, por tu esfuerzo y dedicación. Gracias por compartir con nosotros infinidad de conocimientos e infundirnos esa pasión y amor por lo que hacemos. Gracias por ser mucho más que un docente, sino un maestro de vida. Gracias por dejar una huella en nuestro paso por la universidad y ser una guía para nuestra vida laboral. Gracias también por acoplarse a situaciones como estas, en las que se demuestra de qué están hechos y el amor por lo que hacen. Feliz día del profesor. Salud a todos mis profesores que son de personas muy gentiles, comprensibles y sabores. Gracias por ayudar a convertirse en un mejor ser humano. Gracias a todos los profesores de la escuela de idiomas por la labor que realizan día a día. Gracias infinitas por la paciencia, por la comprensión, por la dedicación y por el esfuerzo que ponen para que todos los estudiantes de la escuela avancemos y progresemos tanto a nivel personal como profesional. Gracias igualmente por todas las herramientas que nos brindan a lo largo de la carrera y que definitivamente nos van a ayudar para que más adelante afrontemos la vida que nos espera. Lo que somos nosotros, en gran parte se lo debemos a ustedes, quienes a su vez son y merecen lo mejor. Hay una frase que me gusta y que quiero compartirles que dice Most of people end up having five or six people who remember them. Teachers have thousands of people who will remember them for the rest of their lives. Y la escribió Andy Rooney. Y bueno, les envío a todos un abrazo a distancia enorme, deseando siempre, de todo corazón, que estén muy bien.